de los equipos que participarán en la edición número 71 de la Vuelta a Colombia en Bicicleta. La carrera comienza el viernes en Yopal, Casanare, con un prólogo de 7,6 kilómetros. El Team Medellín espera ser uno de los protagonistas, pero vamos a saludar en directo a nuestro enviado especial, Diego Sandoval, que está en Yopal, acompañando el inicio de la Vuelta a Colombia. Diego, buenas noches. Usted tiene toda la información desde Yopal. Bienvenido. Diego. Hola, JJ. Un saludo especial. 7.41 de la noche y estamos aquí en Casanare, en Yopal, en la calle 16, una de las principales avenidas de esta ciudad, muy pendientes de la Vuelta a Colombia, que como usted lo dijo, arrancará el próximo viernes con una contrarreloj individual, un prólogo de 7,8 kilómetros. Porque es un prólogo y no contrarreloj individual, etapa uno es por la distancia, precisamente. Menos de 8 kilómetros se considera prólogo. Ahí hay muchos favoritos, del Orgullo Paisa, del Team Medellín, del EPM Scott y también del Colombia Terra Atleta, uno de los equipos protagonistas de la temporada nacional en los últimos años. Pero hablemos precisamente del Team Medellín, campeón de ediciones anteriores de la Vuelta a Colombia con Fabio Duarte y también con Jonathan Caicedo, el hombre que está ahora en el Education First Nepo. Este es el único equipo que actualmente tiene campeones de esta competencia en la carrera que arrancará este viernes. Son precisamente Fabio Duarte y Óscar Sevilla. El Team Medellín Sandra está vuelta a Colombia con dos excampeones de la carrera, Óscar Sevilla que ganó las ediciones de 2013, 2014 y 2015 y Fabio Duarte ganador en 2019. El equipo trae una nómina fuerte. Bueno, son etapas bastante duras, como siempre la han hecho en las vueltas a Colombia, con mucha montaña y bueno, yo creo que una etapa clave va a ser la penúltima etapa, que es Mariquita Alto del Vino, una etapa con alta montaña y que se adapta bien a todos nosotros. Sevilla es siempre aspirante al título. En la edición anterior fue segundo y en las últimas ocho ediciones se ha subido en siete de ellas al podio final. Es una carrera que siempre es un objetivo para el equipo y aspiramos a ganarla. No pienso individualmente, sino siempre colectivamente, pero pienso estar ahí. Creo que para eso entrenamos, para eso estamos todos los días preparándonos. El Team Medellín podría ser el líder en la primera jornada. El prólogo de 7,6 kilómetros en Yopal, de los diez corredores que tiene este equipo en su nómina, no pudieron inscribirse Cristian Montoya, Weimar Roldán ni Walter Vargas. Y expectativas puestas en lo que será entonces esta competencia que terminará el próximo domingo 25 de este mes en Bogotá, en un circuito que se recorrerá en la capital del país y también con todos los hombres que vienen a ser favoritos. Invitados, equipos de Ecuador, de Panamá, de Bolivia, también para participar en esta competencia e incluso de México. Y sigamos hablando de ciclismo. Hablemos ahora de Miguel Ángel López, el corredor boyacense que atendió una rueda de prensa esta mañana hablando de las expectativas de este equipo del Movistar, luego de su paso por el Astana. Ahora tendrá responsabilidades compartidas porque en Astana era el líder único y toda la responsabilidad caía sobre lo que él hiciera en las competencias. Su objetivo principal será el Tour de Francia y ya anunció que arrancará esta temporada en el Tour de Romandía en Suiza. En las montañas boyacenses, Superman López entrena para agarrar un ritmo de altura. Tras reponerse del COVID y una lesión de cuádriceps, Miguel Ángel está listo para competir. Se vieron afectados algunas terminaciones nerviosas, por decirlo, pero yo creo que al final pues con el equipo le dimos el tiempo necesario, estuvimos haciendo pues la rehabilitación. Y con el Movistar ya definió su ruta competitiva que incluye el Tour de Romandía a finales de abril, Mallorca, Vuelta Andalucía y Dófine o Tour de Suiza, además de entrenamiento en España. Me motiva bastante el cambio de equipo, de estar en una nueva escuadra que le apunta a las grandes vueltas, que se va de frente hacia el Tour, hacia la Vuelta, el Giro. Todo para llegar en buena forma al Tour de Francia, certamen en el que ya ganó una etapa en 2020. Las sensaciones pues yo creo que son bastante buenas, falta competir, pero sinceramente estaremos ahí. De cómo termine la Gran Buclé, dependerá su participación en los Juegos Olímpicos. Bueno y este jueves todos los equipos harán entrenamiento, sobre todo en bicicletas de contrarreloj y un reconocimiento de lo que será ese prólogo del próximo viernes. A la espera todavía de indicaciones de la organización de cómo será la presentación de equipos, si van los siete corredores de cada equipo o si por el contrario serán uno o dos, lo que hagan la representación de cada escuadra que participará en esa Vuelta a Colombia. Y también noticia de Egan Bernal, que tenía en su calendario una preparación en altura de Colombia y después viajar a Europa para hacer una competencia previa al Giro de Italia. Dice que se encuentra muy bien en el país, que tiene muy buenos números y fue apoyado entonces por Dave Bradford para quedarse en el país y solamente viajar a competir en el Giro de Italia, que es su principal objetivo de la temporada. Con la cámara de Iván Gómez seguiremos muy pendientes acompañando esta Vuelta a Colombia en su edición 71. Con toda la información para ustedes en Teleantioquia Noticias hay mucha más información en Estudio de Deportes y de mucho más. JJ siga usted en Estudio.